Sentimiento Es criminal, es criminal Y yo no sé por qué Todo usted Habla hasta jamás de mí Si yo no la hago nada Yo no la hago nada Todo más cerca a mí Y no sé por qué Si yo me lo gané Y yo no sé por qué Yo no sé por qué Todo habla más de mí Y seré lo que tú dices Pero no lo que tú eres Y tú sigue hablando de mí Que me importa a mí Que me importa que me importa a mí Hey, a mí que me importa Y ando solo sin escorta Caminar 10 mes pa' hacer nada Ni a la larga ni a la costa Sigue hablando de mí que me importa Sigue hablando de mí que me importa Ey, yo estoy en mitad que me importa Mi lirica dura como el sabre de John Trabot Ey, yo estoy en mitad no me importa Si hablando más de mí que no me importa No me importa Seré lo que tú dices Seré lo que tú dices Seré lo que tú dices Pero no lo que tú eres Pero no lo que tú eres Pero tú sigue hablando de mí Que me importa Que me importa Que me importa Y yo no sé por qué Todo usted Habla hasta jamás de mí Oye, oye Si yo no la doné, yo no la doné la perro No la doné la perro, que te rompe la perro Yo no sé por qué, si todo me lo gané Tú tienes miedo, me compras tu perro Yo no sé por qué, yo no sé por qué ¡Usted todo habla más! Tú me hagas, tú me hagas el cerro, tú me hagas el cerro Caminando tú 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 Y seré lo que tú dices, pero no lo que tú eres. Pero nunca lo que tú eres. Y tú sigue hablando de mí. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? No me importa.